El pasado lunes 18 de noviembre, nuestro país cumplió un mes de movilizaciones contra un modelo neoliberal que endeuda, empobrece y explota al pueblo trabajador chileno, y que a lo largo de los últimos 40 años ha profundizado las brutales desigualdades sociales y económicas que se han generado en el país desde el inicio de la dictadura de Pinochet. Las respuestas del gobierno de Piñera a todas las demandas populares levantadas durante este periodo han sido declararle la guerra al pueblo, profundizar la represión y buscar salidas cosméticas que en ningún caso transforman ni cuestionan de raíz la violencia estructural y económica que genera el sistema capitalista neoliberal bajo el que malvive nuestra gente. Desde el 19 de octubre de 2019, durante el periodo de excepción constitucional y hasta la fecha, el gobierno de Piñera ha ordenado y el Estado de Chile ha ejecutado, a través de las Fuerzas Armadas y las policías, actos criminales, graves vulneraciones y violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos de nuestro pueblo. Por los 26 muertos que lleva Chile por culpa del Estado represivo, por los más de 5.000 detenidos en Chile, por las compañeras que han sido sometidas a abuso sexual por parte de la policía, por los más de 200 compañeros que han perdido la visión debido a la represión policial. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! Estas organizaciones de observación de derechos humanos han documentado, reportado y denunciado el uso indiscriminado, excesivo y lesivo de elementos disuasivos como el carro lanzahaguas con agentes químicos que queman la piel de las personas, gases lacrimógenos, balines y perdigones, así como la práctica de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Es por esto que convocamos al Parlamento de Navarra a debatir y levantar una nota de protesta ante las embajadas chilenas y los consulados debido a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de nuestro pueblo. Exigimos que la Unión Europea, que tanto vela por la democracia y los derechos humanos en países donde las empresas transnacionales tienen intereses económicos, pero no la propiedad sobre los recursos naturales, que deje de una vez su posición cómplice y timorata con el gobierno de Piñera y realice una clara condena al actuar del Estado chileno. El día de hoy también agradecemos a la juventud, a las personas trabajadoras, estudiantes, a las organizaciones barriales y ausolanes, a las asociaciones contra el racismo y en defensa de los derechos de las personas migrantes, a la comunidad organizada en general y a las distintas sensibilidades que conforman al pueblo navarro a practicar la solidaridad internacionalista, por practicar la solidaridad internacionalista de pueblo a pueblo y por estar participando hoy en esta concentración. Para finalizar, desde la distancia, pero con el corazón en nuestra tierra, saludamos a nuestro valiente pueblo trabajador, a la juventud popular y a los estudiantes que gestaron este despertar, a las mujeres, a los pueblos originarios que están luchando codo a codo en las calles por construir un nuevo Chile, donde todos vivamos en paz y dignamente, con igualdad, justicia social y derechos humanos y sociales garantizados para nuestro pueblo. Nos cansamos, nos unimos, nunca más solos, Chile despertó hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Música ¡Gracias!